¿Por tu culpa corrieron a Kiko? Ah, no es cierto. ¿Por qué tú habías andado con Kiko? Roberto dijo, y ahí están las entrevistas, las pueden buscar en internet. Carlos se fue porque le ofrecieron algo mejor. Pero si anduviste con él. De eso no voy a hablar una de dos. Principalmente, ¿tú conociste a Roberto? Claro. Un hombre muy inteligente. Muy. Te digo que le hice unas entrevistas maravillosas. Nos queríamos mucho. ¿Me imaginas a mí como? Por eso no quiero hablar.